Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, esta vez para darte la bienvenida a nuestro nuevo curso creando una aplicación de control de clientes utilizando visualbasic.net que sigues a través de www.video-tutoriales.net. Bien Cibernauta, entonces damos inicio a lo que es nuestro proyecto de desarrollo de una aplicación desktop utilizando visualbasic.net esto es debido a que varios colegas me han sugerido un nuevo esfuerzo sobre el lenguaje visualbasic.net que no hay mucha documentación sobre él al respecto y en este momento en el que la mayoría de los colegas suscriptores trabajan con Visual C Sharp voy a hacer el esfuerzo de crearles una aplicación práctica junto con el amigo Carlos que es el que me está ayudando en estos nuevos proyectos para llevar a cabo el desarrollo de una aplicación práctica que te pueda servir como prototipo para tus próximas aplicaciones ¿Qué es lo que se busca con este proyecto? Se busca hacerlo lo más completo posible dentro de la poca documentación que tenemos con visualbasic.net debido a que nos hemos enfocado en los últimos años a trabajar con C Sharp pero bueno vamos a tratar de que los conocimientos adquiridos en años previos nos puedan servir acá para poder llevar a cabo un proyecto que sea práctico que en un primer momento te permita crear como vamos a hacer a continuación en este primer video el formulario el formulario de ingreso al sistema luego te permita registrar los clientes te permite registrar los usuarios, cada uno de sus permisos te permite crear una parte de inventarios una parte sencilla que después tú la puedes extender y también utilizar el manejador de reportes de Visual Studio porque recuérdate que ya Crystal Reports ya no presta soporte a Visual Studio desde hace unas versiones desde la versión 2012 para ser más exacto entonces él incorpora su propio manejador de reportes y bueno vamos a comenzar a utilizar una aplicación similar vamos a hacer también para los colegas de C Sharp que se las había prometido para este semestre bien, entonces para comenzar se supone que ya has debido estar familiarizado con el entorno de desarrollo de Visual Studio y no me voy a poner a explicar las diferentes opciones aquí tenemos la versión 2015 Enterprise Edition de Visual Studio pero vamos a trabajar con la base de datos SQL Server 2012 que a mi parecer es la que más resultados me ha dado he tenido algunos problemitas con la versión 2014 pero ustedes quedan libres de utilizar la versión que más se ajuste a sus necesidades de todas maneras voy a tratar de que este código que se realice aquí sea compatible con versiones anteriores y bueno obviamente con versiones posteriores de el Visual Studio entonces lo primero que vamos a hacer Cibernauta es crearnos aquí dentro de la carpeta como le dije a los colegas del CRUD MBC5 en C Sharp con AngularJS estamos creando una carpeta que se llama Cursos Carlos dentro de Cursos Carlos que es el colega, el socio vamos a crear una carpeta que se llama BBNet Desktop estamos comenzando precisamente en octubre el primero de octubre a realizar estos proyectos bien vamos entonces a crear nuestra carpeta la puedes colocar en tu disco local C BBNet Desktop y vamos a crearnos nuestro primer proyecto nuevo proyecto aquí ya habíamos trabajado previamente con el CRUD MBC5 utilizando AngularJS pero ahora aquí nos vamos a cambiar de lenguaje a Visual Basic y nos vamos a ir no a la parte web sino a Windows y vamos a escoger aplicación de Windows Forms entonces aquí le voy a colocar el nombre de mi aplicación que en este caso yo lo voy a llamar así Sistema Clientes le voy a dar aquí en Examinar porque en Examinar tengo a Cursos Carlos y a BBNet Desktop selecciono la carpeta ahí donde va a estar almacenada nuestra solución ahora en Windows Forms Sistema Clientes le digo crear directorio para la solución quiere decir Cibernaut que aquí como sucedió con CRUD MBC5 AngularJS yo le dije que mi solución se llamaba ejemplo CRUD MBC5 AngularJS aquí dentro de BBNet Desktop va a estar Sistema Clientes cuando le digo crear directorio para la solución y le damos aceptar él va a pasar allí a crear la estructura del proyecto y a mostrarnos el formulario por defecto aquí tengo entonces mi formulario vamos a abrirlo un poquito más el formulario y nota que aquí tengo el explorador de soluciones tengo solución Sistema Clientes aquí tengo el proyecto y tengo el primer formulario que en este caso es mi Form 1 si entonces vamos a hacer lo siguiente Cibernauta vamos a renombrar nuestro formulario le decimos aquí clic botón derecho cambiar nombre y este formulario lo vamos a llamar inicio él te va mostrar aquí un mensaje sobre el cambio que se ha hecho él te dice está cambiando el nombre de un archivo desea cambiar también en este proyecto el nombre de todas las referencias al elemento de código Form 1 yo le digo que sí espera un momento y ahí está listo ahora él se llama inicio yo lo voy a guardar aquí y acá en inicio tengo ahora una referencia hacia inicio y bueno los que dependen de él del formulario aquí estamos en el modo diseño no estamos en la parte de la codificación todavía pero este va a ser nuestro formulario de inicio el formulario que nos va a permitir arrancar el sistema con el nombre del usuario y la contraseña entonces habiendo creado nuestra solución y organizado nuestro proyecto en el directorio correspondiente nota que aquí ahora se creó dentro de cursos carlos bebenet desktop se creó sistema clientes y aquí tenemos nuestro sistema clientes entonces vamos a continuar con nuestro curso en el video número 2 de esta serie un abrazo y hasta entonces en el video